Damas, caballeros, de verdad que el VIH fue la fiesta con Calderón y Peña Nieto Dinero regalado a ONGs, medicina caduca, hasta condones perdidos ¿Cuál es la pachanga enorme que hicieron estos gobiernos neoliberales? ¿Con qué descaro llega hoy en día Felipe Calderón a pedir el voto Cuando bien sabemos que está metido hasta las cachas en corrupción Y en todo este saqueo que se ha visto envuelto, de verdad O no hay pruebas o todo esto es un invento ¿Qué está pasando, señores y señores? ¿Cuáles son los estados más favorecidos? ¿Cuáles son las cantidades con las que saquearon esto, tanto Felipe Calderón como Peña Nieto? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que distribuyeron? ¿Y cuáles fueron las ONGs beneficiadas? Vamos a darle, si me lo permiten, una vuelta a esta información que está bastante interesante Señoras y señores, bienvenidos, sin más choro mareador, vamos a darle Damas, caballeros, como siempre reciban un cálido, afectuoso, respetuoso saludo Donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien Y que su día pinte de rechupete en este martes 28 de enero del año 2020 Antes de iniciar de lleno con la información voy a agradecer tu respectivo like en este video Para que el YouTube le avise a más personas que estamos listos con un video nuevo Agradeceré como siempre tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones Un saludo muy especial para Felipe, si no me falla la memoria Y para Erika, creo Bueno, hoy tuvimos el gusto de saludarlos por la mañana Espero estén muy muy bien, ¿sale? Qué gusto, qué gusto conocer a las personas que nos dan la oportunidad de informarles Pues qué hicieron ahora con esta Ay, no hijos de su mamá, neta Qué cinismo, qué descaro Y todo Felipe Calderón anda pidiendo el voto Híjole Bueno, pues el VIH fue la fiesta con Calderón y Peña Nieto Vamos por partes Dice Hubo casos de condones extraviados Dinero que se dio a ONGs Para campañas que no se hicieron El medicamento se caducó por negligencias Desde el 2008, la auditoría documentó errores en la estrategia para prevención y atención del VIH En algunos estados el dinero destinado a eso no se ejerció Incluso hubo una ocasión en Aguascalientes Que buscaron hacer justamente una campaña Una campaña de, pues sí, del SETS seguro Incluyente, inclusive hicieron una campaña Pues un poquito dura Ahí de inclusión social ¿Cómo le llaman? Pues sí, de género Y les quitaron los espectaculares Ahí el gobierno conservador, ya sabemos No, bueno, dicen En los últimos 10 años la Auditoría Superior de la Federación Hizo múltiples observaciones A la Secretaría de Salud Federal Sobre la manera en cómo se ejerció El dinero destinado a la prevención Y el control del VIH Los gobiernos de Calderón y Nojosa Que fue del 2006 al 2012 Y el de Peña del 12 al 18 Permitieron diversas irregularidades Que repercutieron en los ejes principales del gobierno Para la atención de este virus La Auditoría Superior de la Federación Del 2008 hasta el 2018 En esta década encontró fallas Tanto administrativas como en la atención a pacientes en los estados De acuerdo con el Registro Nacional de Casos del VIH Y del Centro Nacional para la Prevención y el Control De esta enfermedad del Sencida Que fue de 1983 al 2019 Hay actualmente, de acuerdo a la información 210.104 casos notificados de esto Y en el último año se registraron 5.119 casos de la enfermedad de SIDA Y 8.757 de VIH El pasado de 16 de enero El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo en su conferencia matutina Cuestionado por la compra consolidada de medicamentos Que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Que esta Secretaría de Salud Encontró que para el tratamiento del VIH Había 38 medicamentos con esquema De 750 combinaciones para tratar a pacientes Explicó que el uso de esta combinación Reflejó un enorme desorden del uso de los medicamentos para el VIH Porque no eran adecuados Y se utilizó en muchos casos Medicamentos antiguos No sé si recuerdan que dijeron ahí Que había creo que medicamentos de los 80 Algo así de plano Bueno, dice Desde el 2007 El gobierno federal definió El acceso universal a medicamentos Antirretrovirales Como uno de los ejes prioritarios Para abatir los estragos que causa el VIH Y a través del Fideicomiso de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular La Secretaría de Salud Debe garantizar la compra de estos medicamentos Para su distribución gratuita A todas las personas Que no cuenten con seguridad social Tanto para quienes ya reciben el tratamiento Como para los casos Que se van incorporando Pues en el 2001 Como resultado de las modificaciones A la estructura de la Secretaría de Salud Se creó el CENCIDA Que es la instancia rectora De coordinación De la respuesta nacional al virus De la inmunodeficiencia humana Pues bueno Ahí les va Bajo la administración de Calderón Hinojosa Y con José Ángel Córdoba Villalobos Y luego Salomón Chertoripsky En el sector salud Resaltan anomalías Como la entrega A 12 estados De 29.718.000 pesos De medicamentos antirretrovirales En demasía Tan solo en ese año En Chiapas Hubo un excedente De medicamentos antirretrovirales Por 6.769 unidades A la par Las autoridades Encargaron Encargadas Firmaron un contrato Por las mismas medicinas Porque no se sabía Que ya había en el almacén Entonces se registraron excedentes Y se arriesgó la caducidad De los medicamentos Otra observación Se desprendió De la revisión De los expedientes clínicos De pacientes con tratamiento De los que se comprobó Que el 100% No contó Con la constancia De no ser derechavientes Tanto del IMSS O del Issste El 33.3% No encontraban registrados No se encontraban registrados En el sistema Salvar Que es el sistema De administración De los medicamentos El 20% No tenían los estudios De carga viral Lo que hizo concluir Que los datos No eran Reales Si Hubo diferencias netas De 298.369 medicamentos Por 546.189.000 pesos Que corresponden A 309.595 medicamentos No entregados A pacientes Y 11.226 medicamentos Entregados En exceso A pacientes De abril del 2011 A marzo del 2012 Se logró verificar Que en tres entidades federativas Y en un instituto Nacional de salud Se caducaron 1.050 medicamentos En ese mismo año El encargado De realizar Las visitas De supervisión De la operación Del programa En las 32 entidades Federativas del país Y en los Cinco institutos No las llevó a cabo Por un Si No Nada O sea Le valió gorro No las llevó a cabo Por no contar Con los recursos financieros Para cubrir los pasajes Siviáticos De las supervisiones Pero para el último año De la administración panista Se observó Que no se logró La meta De reducir Esta caída En 17% Se logró Colocarla En 13% Ok Pues ahí está Luego Llegó Peña Del 2013 al 17 Bajo la administración Peñista Y José Narro En salud La auditoría Encontró Que ese primer año De gobierno Quedaron 633.365.000 pesos Que Se gastaron En 18 estados Y no acreditaron Contar con la totalidad De los recursos pendientes De aplicar Y los otros 15 No demostraron Con estados de cuenta Bancarios Disponer Con los recursos Del programa Tan solo En Nuevo León Se generó Un daño Al erario Por 51.088.000 pesos Que no se ejercieron Ni se reintegraron A la tesorería De la federación En total Se determinaron Recuperaciones Por 2.994 millones De pesos En el 2015 El daño Al erario Fue de 1.307.000 pesos Por gastos En condones Adquiridos Por Sencida Y no se entregó Pruebas De que se distribuyeron También en las 32 secretarías De salud estatales No se entregaron Condones Pruebas rápidas Ni jeringas El daño Al erario Por esa causa Fue de 104.318.000 pesos Que tal La auditoría Dictaminó Un daño Al erario Por 2.975.000 pesos Que Sencida Dio a ONGs Para el financiamiento De 76 proyectos Para la implementación De estrategias De prevención Focalizada Del VIH Y otras Al ITS Que no fueron Acreditadas Con la documentación Justificada Otros 3.077.000 Se fueron A otras ONGs Para el mismo Objetivo Pero no Proporcionaron Registro Contables Polizas Cheques O transferencias Bancarias Y estados De cuenta Que acrediten Que realizaron Las campañas Para las Que se les dio El dinero En el 2016 Se hizo Un cambio De clave En los medicamentos Sin avisar Y en Chiapas Se dejaron De repartir 2.496 Antirretrovirales En los únicos Dos centros Ambulatorios Para la prevención Y atención Finalmente En el 2017 Se detectó Que el Sencida No tenía establecidos El perfil Y valores Con los que debe contar El personal De dicho centro No estaban Incluidos Estándares De conducta Para los puestos Clave Y para el resto Del personal Que tal Señoras Y señores Una verdadera Cochinada Es lo que hacía Un cochinero Es lo que hacían Estos gobiernos Hoy vemos Hoy vemos Como tanto Felipe Calderón Como Enrique Peña Nieto Andan Con estas cochinas Situaciones De por medio De verdad No entiendo Y no me explico Cómo Cómo es que Pueden dormir Tranquilos Estos Engendros Verdad Híjole De plano No sé No concibo Esa situación Pero bueno Señoras y señores Es así Como llegamos Al final De este video Vlog Me encantaría Leer su comentario Lánzate de volada La canjita de comments Regálame tu opinión Lo que tengas En ese ronco pecho No dejes de ponerle Like al video Si mi trabajo te gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Soy Polo Puga Es así Como llegamos Al final Del video Vlog Nos vemos En un siguiente video Adiós